Hola, ¿qué tal mis amigos creativos de YouTube? Espero que se encuentren todos de maravilla. Muchas gracias por estar aquí conmigo de nuevo, conmigo y con toda la comunidad de creativos del video, de la animación y de los Newsome Graphics. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hacer una serie de videos donde vamos a hacer tutoriales más cortos, donde quiero enseñar un poquito algunos trucos de los que me apoyo al momento de hacer animaciones. Esto buscando que les sea de utilidad para aumentar un poquito su workflow, para que sean un poquito más rápidos al momento de animar o de editar. Y bueno, pues lo que vamos a aprender hoy es el efecto de recortar trazados. El efecto de recortar trazados es para hacer algo como esto, que es una línea que recorre toda la forma y lo que hace es dibujarla y dibujarla al mismo tiempo. Y lo que podemos hacer es este efecto justamente de que solamente la recorre y desaparece. Entonces vamos a ver cómo hacemos este efecto. Esto lo hacemos en una capa de forma. Las capas de forma lo que nos permiten es generar formas a partir de puntos, de nodos, como si fuera la pluma de Illustrator o en Photoshop, como si fueran vectores. Empezamos a crear estos puntos. Ya tenemos algunas formas predeterminadas que nos da el software como el círculo, el rectángulo o cuadrado, la estrella. Algunas otras formas predeterminadas como la elipse. Y aparte de estas formas, el software nos permite ser un poco más creativos y utilizar una pluma para nosotros dibujar a partir de puntos las formas que nosotros querramos. Podemos hacer curvas, rectas. Podemos hacer cualquier tipo de forma a partir de esta herramienta de pluma. Lo que vamos a hacer es justo lo que les había comentado, a seguir el recorrido de esta forma. A hacer que aparezca y desaparezca. O también que solamente recorra el pad que estamos dibujando. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es crear una capa de forma a la cual le vamos a agregar este efecto de recortar trazados. Vamos a encender primero nuestros márgenes seguros para crear un círculo a partir del centro y nos dé aquí la referencia. Voy a posicionarme desde aquí y lo voy a crecer con control y con shift apretados al mismo tiempo para que nos dé proporción y crezca desde el centro. Voy a bajarle un poquito aquí el puntaje a nuestro trazo a un 12, por ejemplo. Ahí está. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar a esta capa de forma a ese efecto de recortar trazados. Me voy a ir, si no tienen este menú desplegado, vamos a cerrarlo aquí. En esta flechita lo podemos desplegar, nos va a aparecer el contenido, elipse, las profetas de transformación. Lo que nos interesa es en el contenido. Aquí en este contenido vamos a ver justamente del lado derecho este apartado que dice agregar y tiene un botoncito aquí con el símbolo de play. Vamos a apretarlo y nos va a dar varias opciones para poder animar nuestra capa de forma. Vamos a ocuparla de recortar trazados. Nos crea aquí otra pestaña de recortar trazados que abrimos y nos da otros parámetros de inicio, fin, desplazamiento. Lo que tenemos en el segundo 0 y vamos a marcar ahí en inicio 0 y nos vamos a ir hasta el segundo 1 a marcar un 100%. Y si vemos ahí lo que hizo fue desaparecer. Y ahora lo que vamos a hacer es animar como aparece nuestra línea. Vamos aquí en el segundo 1 a marcar en el parámetro de fin. Está en 100%. Ahí lo marcamos. Nos regresamos al segundo 0 y marcamos 0%. Se dan cuenta ahí como los tengo simultáneos no tengo nada de animación. Voy a quitar aquí los márgenes seguros. Ahí está. Esto es porque está sucediendo que aparece y desaparece al mismo tiempo. Entonces no veo nada. Lo que podemos hacer es desfasar estos dos pares de keyframes para poder ver esta animación. Y ahora sí. Tenemos una línea que va recorriendo nuestro círculo el pad que creamos a partir de la capa de forma y la va recorriendo. Esta línea puede ser tan larga como ustedes prefieran dependiendo de la distancia que pongan entre estos dos pares de keyframes. Si nosotros la ponemos muy distante va a ser una línea larga que recorre casi toda la forma antes de empezar a desaparecer. O al revés podemos seleccionarlo y dejar un poco espacio entre ellos va a ser una línea corta. Voy recorriendo todo este par. Muy bien. A estos keyframes igual que a todos los keyframes que podemos animar aquí en After Effects podemos alterarles su velocidad. Con F9 ahí cambiamos y entramos a la curva de velocidad y podemos alterarlo para que este movimiento sea mucho más fluido. Ahí está. Ahora otra cosa que podemos hacer aquí es cambiar la dirección. No queremos ahora que recorra de derecha a izquierda sino que vaya en dirección inversa, se construye en dirección inversa. Esto solamente lo conseguimos cambiando de posición. Estos primeros keyframes seleccionamos, los cambiamos de posición. Vamos a mover todo esto hacia acá atrás. Y tenemos ahora ya la línea recorriendo pero de manera inversa. Ahí está. Aquí al momento de cambiarlos nos cambió también la curva de velocidad. Vamos a moverla para que tengamos el mismo efecto. Voy a abrir un poquito aquí, me acerco y altero. Ahí está. Muy bien. Algo que podemos hacer también aquí con nuestra capa de forma es agregarles pads dentro de nuestra capa de forma. Podemos agregarle otro trazo que va a seguir exactamente el mismo patrón de movimiento que nosotros ya marcamos aquí en el efecto de recortar trazados. Voy a hacer otro círculo dentro de este mismo layer. De este modo. Y si nos damos cuenta lo recorre del mismo modo a la misma velocidad. Si nosotros quisiéramos tenerlos de manera independiente necesitaríamos hacer otra capa de forma que funcionara con un elipse en otra capa para poder darles el efecto de recortar trazados a cada uno de manera independiente. Voy a borrar aquí el elipse número 2 y vamos a hacer esto. Voy a deseleccionar esta mi elipse número 1. La deselecciono y voy a crear. Voy a volver a abrir aquí mis márgenes seguros para ir del centro. Voy a crear otra vez el círculo. El círculo interior. Nos damos cuenta que tenemos el efecto en la animación de afuera pero en la de adentro no. Lo que vamos a hacer simplemente con este efecto que esta es otra de las ventajas que tiene este efecto ya al momento de tenerlo animado podemos copiarlo. Seleccionamos aquí recortar trazados. Control C. Me subo aquí a la capa de forma número 2. Control V. Voy a pegar justamente donde quiero que inicie la animación. Control V. Ahí. En la tecla U muestro la animación. Ya vemos que tenemos exactamente lo mismo y si desplegamos este menú tenemos el mismo efecto de recortar trazados. Ahí está. Ya lo tenemos de manera simultánea pero ahora como lo tenemos en un layer independiente lo podemos modificar. Vamos a hacer que uno aparezca primero y después el otro. O uno el del centro antes y después el del exterior. Ahí está. O incluso podemos hacer que uno vaya en una dirección y otro en otra. Ahí está. Entonces ya tenemos controles independientes. Ahora otra de las cosas que podemos hacer con este efecto de recortar trazados es no solamente es con formas cerradas podemos usarlo también con alguna forma abierta. Por ejemplo yo quiero dibujar solamente una línea que haga esto y que recorra aquí en un zig zag y copio el efecto. Selecciono control C, control V ahí está. A ver control V. Creo que no lo copié. Ahí está. Control C, control V. Ahora sí. Con la tecla U muestro y ahí tengo el mismo recorrido, la misma animación que tengo de recortar trazados pero ahora en un pad totalmente diferente, en una forma totalmente diferente y que incluso es una forma abierta, no es una forma cerrada como el círculo y hace el mismo recorrido en la forma que hice yo con la pluma, respetando el mismo efecto y el mismo tiempo. Nosotros podemos alterar el tiempo y la velocidad, cuánto queremos que dure este recorrido. Aquí por ejemplo lo hice bastante más largo y no hay problema. Y recuerden que también separando nuestros layers podemos hacer que la línea que la línea sea mucho más larga. Muy bien. Ahí lo tenemos. Bueno, pues ya terminamos. Aquí tienen otro truco para agregarlo a la base de datos de trucos de After Effects. Espero que le encuentren mucha utilidad a esta herramienta, a este pequeño truco. Yo lo utilizo mucho al momento de hacer líneas de movimiento. Cuando por ejemplo hago la animación de un logo, que es un logo triangular o rectangular, hago una línea que contornea toda esta forma para hacer un poco más de movimiento alrededor de ella. O también, si tengo un objeto que se mueve de izquierda a derecha, puedo hacer algunas líneas que simulen el movimiento de izquierda a derecha solamente recorriendo ese mismo trayecto y desapareciendo. Para esto lo ocupo mucho. También puede ser muy útil al momento de señalar algún objeto o alguna parte de alguna fotografía o de un video. Por ejemplo, de una silueta de un cuerpo humano o alguna cosa por ahí que necesiten señalar. Eso también funciona mucho para esto. Y bueno, pues intenten también utilizar colores. Otra cosa que yo hago mucho también es esta misma línea recorre una vez y recorre dos veces con otro color. Como ven, a mí me gusta utilizar bastante estas copias de colores y creo que en este efecto también se ve bastante bien. Si nosotros tenemos un recorrido con línea blanca y de repente un recorrido con línea de algún color que tenga que ver con el arte que están trabajando. Muy bien, bueno, pues ya los dejo. Me dio mucho gusto estar aquí de nuevo con ustedes, como siempre les digo. Y nos vemos muy pronto en un siguiente video como estos. Espero que estén muy bien. Aún cuando estamos grabando este video estamos todavía en tiempo de contingencia. Espero que este material les sea útil para que aprendan un poco más, para que estén practicando, para que no estén nada más viendo Netflix y tengan algo de provecho que hacer. Bueno, pues les mando un abrazo a todos. Les deseo mucha salud y espero verlos muy pronto por aquí. Nos vemos. Paz para todos. Un abrazo.